¡Gracias por ver el video! 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 un problema que haya. El problema puede ser cualquier cosa, pero esa fue la raíz que a mí me llevó primero haber desarrollado una empresa de turismo por alguien que había tenido muy mala experiencia cuando vino a Argentina y después a partir de problemáticas que teníamos en esa empresa y no conocer el flujo de ventas decidí resolverlo y crear Incris. Problemas hay en todos lados así que eso implica que hay oportunidades de generar negocios en cada uno de esos problemas que se solucionen y que para los que representa un problema y están dispuestos a pagar por no tener más ese problema generar un negocio. Sí, un negocio oportunidad que en ese caso nicho o lo que haya lo que hayas visto en su momento y esto lo lo imponeste con gente arrancaste con amigos con conocidos arrancaste solo dije dijiste me tiro a la pileta solo o lo trabajo con un equipo como como fue más allá de apoyarte en instituciones los endeavours en Uruguayra en los que fueran que también hablaremos de ellos y creo que emprender es un camino difícil hacerlo con un socio ir validando la idea con la gente cercana y no tan cercana que uno tiene hace que ese camino sea mucho más mucho menos derripio o mucho más transitable derrapar menos que solamente a querer avanzar yo tengo originalmente un muy buen socio con quien empezamos y trabajamos hoy somos uno en la mayoría de las cosas que pensamos recomendaría a todos los que quieren empezar una idea que tengan alguien que los complemente que no sea exactamente igual a lo que uno trae a la mesa y después fueron surgiendo muchísimas recomendaciones consejos discusiones con endeavours con inversores con clientes nosotros originalmente la primera tecnología de increase teníamos 28 clientes que nos iban validando si les funcionaba si no les funcionaba que querían ver que no querían ver que les parecía difícil y cuáles eran los problemas en los que teníamos que trabajar y dedicar nuestra materia gris y esos 28 fueron los el semillero que nos permitió hacer hoy la empresa de startup o sea el semillero startup ahora no no cuentes todo pero con tal que es sin crisis que hace o sea como para que la gente que no sabe que ya lo conoce demasiada gente están por todos lados y en otros países pero desde igual contanos que es sin crisis y que están haciendo y ahí después vamos a profundizar en todo lo que hacen pero digamos increases increase busca que los negocios puedan incorporar tecnología increase card fue nuestro primer producto que por medio de un sistema pueden ver cuándo van a recibir los pagos de cada tarjeta porque las tarjetas tienen fechas muy distintas de pagos pueden ver todos los descuentos pueden ver cuántos de esos descuentos pueden recuperar y estar encima tan fundamental como es hoy de cada uno de pesos plata que no llega a la cuenta si cualquier comercio industria cualquier persona que cobre con una tarjeta puede tener la administración inteligente y para poder planificar justamente de todas las operaciones con tarjeta y lo usan desde las empresas más grandes de argentina empresas muy grandes de ecuador colombia hasta yo soy de es que el pueblo de 25 mil habitantes y hay 11 usuarios allá así que tenés el sin mal no le irá el 70 80 por ciento pymes o sea el 75 por ciento tiene menos de tres terminales o sea son usuarios muy chiquitos que por la única sólo el 50 por ciento de esos de ese 75 por ciento por la única solución que pagan es para administrar su negocio es por increase eso es formidable haber logrado eso y cuántos clientes activos tienen hoy hoy hay más o menos 10.000 razones sociales en argentina las que le facturamos mensualmente y bueno de ese 75 por ciento o sea 7.500 son muy chiquitas que en total tienen 25 mil puntos de venta o 25 mil comercios claro y más o menos el 5% de los comercios que reciben tarjetas de crédito en argentina y después la operación de ecuador y colombia me dijiste la manejan desde acá también o pusieron gente afuera tenemos socios locales y hay una persona de argentina que viaja en este momento está en ecuador viajar república dominicana que es un país que estamos abriendo en este trimestre viajó a colombia hace un par de semanas y todo el resto se encargan nuestros socios locales en esos países buenísimo ahí estamos viendo imágenes de acciones actividades y seguramente capacitaciones que fueron haciendo a lo largo de estos años cuántos años están ya en el mercado empezamos a dedicarnos mañana quiero decir algo sobre mañana pero empezamos a dedicarnos full time a principios 2014 la foto que veíamos recién mañana hay un evento en el que había más de 100 inscriptos comercios que quieren preparar su negocio para el 2020 es un desayuno en la oficina así que el link se puede encontrar desde la página de comunidad bueno decí bien la página para que escuchen y anoten y porque hay gente va en el auto porque es una m y gente no va a estar viendo así que decí bien donde te donde se pueden inscribir es un grupo dentro de facebook que es comunidad increase card y ahí pueden acceder al evento y a la invitación que se va a organizar mañana a la mañana muy bueno buenísimo siempre dan capacitaciones siempre dan motivan ahora cuando surge la idea o sea como como surge la idea esta justamente por un problema una problemática x que fueron logrando pero la solución a esto porque tenemos que desarrollar esta plataforma en quienes se apoyaron o sea en un grupo propio tercerizaron así y hasta cómo se empezaron a financiar porque esto también nos hemos conocido de etapas de endevor en guayra también estuvieron en endevor me acuerdo que una vez en los 50 años del bid recibías un premio y que después te voy a contar una cosa muy graciosa de ese evento él recibías un premio que era el concurso de endevor y con el bid de que eran los 50 años del bid en argentina y era un concurso de latinoamérica y los de los tres finalistas dos habíamos mentores y ganaron ustedes y era bueno estábamos muy contentos y yo de casualidad estaba ahí estábamos juntos tengo una foto con vos o sea nos sacamos una foto con el premio que te ha dado luís me acuerdo y está mariano meyer que vino pino hace poco a la radio bueno bueno eso es una anécdota que metemos tipo coloquial acá mesa como digo a veces mesa de amigos ya se puede charlar tranquilo bueno esto vos o sea ustedes empezaron y dijimos tenemos que hacer una plataforma todo todo lo que yo la parte tecnológica ustedes habían estudiado algo referente a la tecnología o con tu amigo socio no habíamos estudiado directamente tecnología software o ninguna de las ingenierías yo he estudiado economía matías había pasado algunas veces por administración de empresas ahí es donde sumamos a nuestro tercer socio pero antes de sumar a nuestro tercer socio investigamos diferentes empresas de tecnología que podían desarrollar la tecnología de increase estamos seguros que la única forma de solucionarlo era con tecnología se hacía papel lista a veces con excel a veces con cuaderno y sabíamos que nuestro diferencial principal era resolverlo automáticamente y ahí conocimos a una empresa que fueron los primeros desarrolladores de increase estuvimos trabajando con ellos de forma terciarizada durante casi dos años y después nos dimos cuenta de la necesidad de empezar a armar nuestro equipo propio de desarrollo y hoy tenemos más o menos hoy hay 20 personas 22 personas trabajando directamente en lo que es tecnología en increase y son todos en increase terciarizamos algunas cosas con otras empresas pero es demasiado importante lo que es tecnología para nuestros clientes que lo tenemos internos si aparte le solucionas la vida a la gente de mucho ticket y tener la administración de todos los sistemas de pago las promociones de los bancos de cada tarjeta bueno eso es contra cargos los impuestos no 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 es terrible y podés tener todo administrado una plataforma y tener un par de KPIs y ya sabrá lo que va a pasar o sea es cuando salieron ustedes que los conocimos en Endeavor o en Guaira no me acuerdo en cual de las dos lo comentábamos internamente con Emiliano y era terrible decimos che que buena idea esta porque le soluciona la vida a mucha gente mucho comercio sobre todo ese fue el primer producto después lanzamos un motor de conciliación hoy estamos trabajando en un producto de pago se trabajó en algo de créditos con algunos de los principales jugadores de Argentina así que también fue evolucionando porque los problemas que tienen los negocios son muchos más que los que originalmente resolvimos así que estamos avanzando en esa dirección de resolver problemas que tienen todos los días los negocios la parte de obviamente el manejo de tarjeta lo tienen bien resuelto cuál es el que donde está el escollo queremos solucionar esto que todavía no pero vamos hacia esa dirección y están contentos con hay temas de pagos y de que una transacción tiene como muchos puntos alguien vende, esa transacción se entrega a una mercadería o un servicio hay una factura, llega una tarjeta, se tiene que descontar, se tiene que acreditar después en el banco se tiene que hacer la contabilidad, todo eso es muy complejo para alguien que además tiene que ver si tiene stock tiene que negociar con proveedores tiene personal, tiene que atender tiene personal, tiene que atender es muy, hay demasiados puntos en los que tiene que estar en control y todos esos puntos que no sean del mostrador para afuera son los que nosotros queremos resolver estamos trabajando para resolver y es con multiplataforma, o sea en un lugar descentralizado o piensan hacer diferentes productos como elegís un producto, elegís otro, elegís es una plataforma, es platform.incris.app en la cual se integran diferentes servicios algunos servicios los desarrollamos nosotros otros ofrecemos para que se puedan conectar y estamos viendo de adquisiciones o tomar como una parte en algunas empresas que también le agregan valor estratégico a nuestra base de clientes que bueno y como cuando ustedes arrancan digamos y después de los 28 clientes cuando empiezan a crecer y que ya pasaron por las incubadoras o aceleradoras como empezaron con la parte de comunicación como se dieron a conocer cuál fue la primera estrategia, llamarlo de marketing de ustedes como para pisar en el mercado y decir acá estamos, pisar fuerte empezamos en el 2014 así que ahí generar contenido online no era algo que hacían todos nosotros queríamos generar contenido para ayudar a los negocios a poder ser mejores negocios entonces empezamos a generar artículos de blog es un blog que todavía tiene miles de visitas supera las cientos de miles de visitas todos los meses en los cuales hay contenido gratuito para que el negocio solamente accediendo y aprendiendo de esas prácticas que nosotros comunicamos pueda ser mejor negocio si a algunos después también les interesa utilizar algunas de las herramientas que nosotros ofrecemos pueden pasar a ser clientes pero la información que es una estrategia que se llama inbound marketing generar contenido fue nuestra primera estrategia y que fue muy exitosa y la seguimos sosteniendo y generando encuentros presenciales y contenido online en el que pueden acceder para aprender ¿Y trabajan con algún tipo de herramienta de Inbound? ¿Un tipo de RD o Haspot o alguna de esas? Sí, tenemos por el lado de la creación de contenido contenido propio y agencias y también tenemos herramientas que nos permiten medir cuán efectivas son todos los contenidos y qué keywords tenemos que implementar Buenísimo o sea, todo lo que acá nosotros el programa es management empresarial apuntado a pymes y emprendedores que es nuestro segmento natural y bueno, hemos tenido gente que ha venido de marketing de Inbound marketing de social selling o sea, todas las herramientas que vamos dando y aportando y los colgamos en un portal después como para que para dar bueno y RD Station se instaló en Argentina estuvo un tiempo después se fueron que es una empresa de Inbound marketing que compite en Latinoamérica con Haspot que Haspot es la más conocida como herramienta de Inbound marketing así que bueno para todas las mediciones y los KPIs la trazabilidad y los contactos por donde entran y el Nerturing y bueno, todo Nosotros si sirve para la audiencia las herramientas que tenemos primero es Wordpress todo nuestro CMD es Wordpress analizamos todas las métricas por medio de Google Analytics y todo lo que son eventos en Mixpanel tanto Wordpress como Google Analytics son gratuitas Mixpanel es una plataforma que se paga por los eventos que se consumen pero también nos permite ver y aprender todo el uso que están haciendo los usuarios dentro de la plataforma así que son las tres herramientas dos gratuitas una paga si le sirven a la audiencia todo sirve y siempre aportamos por eso preguntamos las historias qué fue lo que más les costó dónde empezaron cómo empezaron hay un montón de casos ricos que hemos tenido desde emprendedores de todo tipo y ya estamos superando que justo recién hablábamos ya iremos por siete meses de programa no es tanto pero en siete meses o sea ya hiciste varios programas y hemos tenido siempre tenemos un invitado acá en el piso por suerte y me olvidé lo que digo siempre eso está malísimo gracias por cortar tu tarde me cargan que a veces digo siempre lo mismo entonces a veces siempre el cortar la tarde y venir al centro es complicado y bueno que haya y nos gusta tener gente acá eso es lo importante podríamos resolverlo telefónicamente pero hay nada mejor que tener gente en el estudio y charlar y preguntarnos y vernos la cara así que muchas gracias por eso y disculpad lo dije antes el tema de como estábamos hablando del marketing y el inbound y las herramientas que estabas utilizando ¿qué cantidad de eventos hacen eventos al mes o cada tanto o tienen una programación de eventos como proceso digamos como para capacitación ¿qué continuidad tiene? hay un equipo de comunidad dentro del equipo más grande de marketing hay eventos presenciales como es el que es mañana y también hay eventos online como webinars en los cuales se dan temas específicos propios del uso de las diferentes herramientas de INCRIS y hay eventos también donde vienen socios a comentar mejores prácticas para los usuarios hay entre 4 y 6 eventos por trimestre o sea todos los meses hay algún evento hay grupos de comunidades hay grupos por industrias hemos hecho desayunos para usuarios muy muy grandes es raro que por ahí la cadena más grande de farmacias se junte con la principal o la segunda principal vendedora de gasolina más no sé el principal la gente turístico todos esos tienen problemas muy parecidos claro entonces juntarlos en una misma mesa que puedan desayunar que puedan comentarse cómo resolvieron diferentes problemáticas que ellos pueden tener es algo del valor agregado que también trae INCRIS claro que bueno porque aparte son problemáticas comunes son mesas de pares o sea son personas empresarios que no importa la industria en la que se manejen tienen la misma problemática porque la conciliación bancaria es conciliación los impuestos son impuestos el pago es pago o sea y todo lo que sea manejo a través de las tarjetas y hay mucho conocimiento cruzado que lo hacen de una forma y que por ahí por escuchar a otro que lo está haciendo de otra forma hace que lo que uno hace sea mejor así que es muy valioso que grande y de esto también generan contenidos con eso mismo y lo vuelcan a buenas prácticas entonces es una mejora continua y esto mismo que hacemos acá donde hay una base bastante grande de usuarios pasa también en Ecuador pasa en República Dominicana pasa o va a pasar en República Dominicana la tecnología resuelve muchísimos de los problemas pero cómo se usa esa tecnología normalmente depende de las personas y esos encuentros buscan solucionar eso ¿Tenés algún o sea ¿tiene algún plan de crecimiento en la República Argentina? porque digamos tenés 28.000 me dijiste terminales 25.000 25.000 terminales y me imagino que hay muchísimos más entonces digo ¿cómo es el plan de crecimiento? ¿tenés un plan comercial de ir atacando por zonas determinadas o cómo está compuesto el área comercial y cómo están creciendo en esto bajo los procesos y cómo lo miden? Bien tenemos como diferentes canales de comercialización a veces es por medio de alguna telco a veces es por algún banco que ofrece el servicio y a veces es por la generación de contenido que comentaba antes eso tiene un crecimiento sostenido estamos lanzando features o partes del producto nuevo en las próximas semanas que van a agregar un valor sustancial que hoy no existe en el mercado entonces eso esperamos que tenga el impacto que va a tener y que sigue incrementando el foco y principal de la empresa está en expansión a otros países en Argentina por las marcas que utilizan Incris por ya haber trabajado casi 5 años es bastante relevante lo que hemos hecho en otros países estamos empezando tenemos socios mucho más fuertes que lo que teníamos originalmente en Argentina pero el foco está puesto principalmente en dejar nuestra marca ya a nivel continente o regional y en Argentina lo que está siga funcionando claro y que tenga un crecimiento digamos vegetativo o sea que vaya creciendo año tras año pero no digamos el foco es crecer en Latinoamérica exacto que bueno el tema de los socios estratégicos que van manejando afuera que tenés gente local son empleados o son partners que van desarrollando depende en cada uno de los países en República Dominicana es un inversor que también es socio socio en lo que es el producto en Ecuador no es inversor es solamente un socio que necesitaba la tecnología para poder dárselas a los comercios en los cuales le agregan valor en Uruguay estamos saliendo completamente solos con partners comerciales pero no con un socio local y ahí va variando dependiendo la problemática que haya en el país y cuán concentrado esté todo lo que es medios de pagos en ese país y si necesitan la tecnología que nosotros desarrollamos como Sebastián ahora tenemos un bloque de una tanda comercial y después seguimos Javi vamos al corte y seguimos con Sebastián Cádenas de Incriscar que nos está ilustrando toda la tarde con las nuevas tecnologías que tenemos en el país muchísimas gracias Cádenas 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 Enseguida volvemos con más información Generadores TV Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Muchas veces la relación entre auspiciante y deporte deja de ser netamente comercial para convertirse en una relación de amistad en una relación de compañerismo lo que permite que juntos puedan activar de la misma manera y obviamente generar un famoso win-win Bodega Estancia Mendoza ya hace varios años es la bodega oficial del rugby argentino de la Unión Argentina de Rugby y acompaña a Jaguares y a los Pumas En su momento Estancia Mendoza lanzó su Pinot Noir su edición especial Unión Argentina de Rugby que sorprendió a fanáticos de la ovalada por supuesto y a los fanáticos del buen espumante Este año para el Mundial de Rugby de Japón lanzaron un reserva Malbec y un reserva Cabernet Saviñón también edición Unión Argentina de Rugby obviamente mimando a la entidad madre del rugby nacional Bueno, es una manera de mimar por una parte Estancia Mendoza al rugby por la buena relación que tienen y obviamente generar un producto limitado que llama la atención y genera obviamente mayor cantidad de ventas Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepaga 0800-2272583 SSSSalud.gov.ar RNMP 1336 OnFit La primera cadena de gimnasios low cost premium de la Argentina www.onfit.com.ar Ay, pero qué tarde qué se me hizo me tengo que apurar porque si no, no llego no llego, no llego No, pero seguro qué problema Eh, bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo Te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos Allí, todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros facebook.com barra ecomedios1220 Hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado Sabemos lo que tu empresa necesita Seguimos escuchando Generadores TV Estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas Ya llega ¿Cómo lo hago? Toma nota Herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos Que bueno, que bueno que volvieron las herramientas porque la semana pasada tuvimos que emitir un programa grabado de Daniel que estuvo muy bueno los temitas de salud por suerte todo bien pero bueno tuve que desaparecer del mapa por un día entero Así que Mavi extrañaba las herramientas de marketing ¿Qué nos trajiste hoy? Bueno, hoy les traje social guest Social guest es una herramienta es una página en realidad de socialguest.net donde pueden vincular todas las redes sociales que ustedes tengan y monitorearlas directamente desde esta aplicación Monitorearlas me refiero ya sea publicar programar los contenidos responder lo que pueda llegar a ser las interacciones de la gente que les deja la misma red social y tener un mínimo panel de control y analytics digamos de cómo va performando cada parte de esos posteos que ustedes van haciendo Lo positivo de esto y lo que me gusta de esta herramienta es que por ahí a diferencia de la que viene por default dentro de la por ejemplo la fanpage de Facebook es que se encarga de hacer un poco más amigable la información no solo me dice cuántos seguidores crecí o cuántas interacciones tuve sino también cuáles fueron los destacados cuáles tuvieron mayor alcance lo que me permite si hago un análisis mínimo poder virar la comunicación sobre aquellos posteos o aquellos contenidos que tuvieron mayor repercusión O sea más allá de la programación al estilo HotSuite como una de las herramientas tenés toda la interacción y el analytics de cada una de las redes en un solo panel Exactamente ese es digamos el diferencial de esta aplicación Hasta yo te entendí Muy bien o sos muy clara o era muy fácil O me estoy despertando Muy bien Otro café que me trajo Mardín que es un genio Esto de también la opción de poder responder todo lo que tiene que ver con la parte de comentarios desde una misma plataforma Imagínense sin tener esta aplicación uno entra a Facebook responde ahí entra a Instagram responde entra a Twitter comenta digamos de esta manera yo tengo todo en un mismo panel solo con un clic puedo ir modificando o variando de aquellas redes sociales que tenga vinculadas y respondiendo directamente de este mismo lugar Y otra de las cosas positivas es que te permite trackear cuáles son los hashtags que más están circulando dentro de tu misma página o sea vos pones determinado hashtag y te dice cuáles son los que están midiendo más o menos para eliminar aquellos que no funcionan y directamente están obsoletos dejarlos afuera Claro o sea podés ir midiendo en tiempo real total cuán efectivo es cada cosa que estás haciendo ya es para psicosis absoluta pero bueno el que trabaja de esto lo tiene que hacer sí qué maravilla sí y al que le gusta o sea es la parte divertida y otra de las cosas positivas dentro de esta aplicación es que permite tener una sola cuenta o sea me refiero a una cuenta de empresa vinculada en cada uno de los canales que estés sea Facebook LinkedIn Twitter o Instagram Ah LinkedIn también está dentro de esta aplicación No todas las herramientas tienen a LinkedIn adentro qué bueno Exacto el único diferencial de esto es que no te permite postear o programar lo que serían las stories de Instagram pero es muy poquito casi que no hay ninguna aplicación que hoy funcione digamos eso bien para historias Claro porque Instagram lo que se asegura de esa forma es que sea lo inmediato por más de que haya truquitos para modificarlo tiene que ver con eso del inmediatez pero todas las otras cuentas que puedas vincular incluso para aquellos que trabajan en equipos colaborativos hay planes que permite incorporar más de un usuario para manejar las mismas cuentas o seleccionar aquellas cuentas que yo quiero que maneje cada uno de los usuarios que doy de alta O sea más de una persona dentro de la misma plataforma puede manejar por ejemplo tres redes uno tres redes y otro Exacto es de acuerdo a las cuentas que se les asignen Ah muy bien hay una pregunta que generalmente no hago pero este caso como tenemos a un digno representante de emprendedurismo y pymes Ah ya Es gratis Es gratis Sí Tiene una versión gratuita por supuesto tiene versiones pagas y premium La versión gratuita lo único que limita es la cantidad de usuarios que pueden ingresar la cantidad de cuentas que se puedan registrar y es únicamente un posteo diario Ah No variaría demasiado o sea sería una de las cosas que menos les debería preocupar En variedad de planes el resto sí ya van desde 20 dólares en adelante de acuerdo a la cantidad de usuarios que quieran incorporar Usuarios pero siempre hablamos de una sola empresa si sos una agencia podés manejar muchas cuentas Sí sí eso es indistinto el tema es la cantidad de personas a las que vos quieras asignar trabajar sobre la misma plataforma ¿Se entiende? O sea dentro de una misma agencia yo tengo por ejemplo 10 cuentas y quiero tener 10 personas administrando cada una de esas cuentas tengo que conseguir el plan que me habilite a tener 10 usuarios No, pero si sos un solo usuario y Es una trampa lo que estás diciendo pero sí se puede Ah No te olvides En la radio no lo puedo decir No te olvides He nacido en la República Argentina No, no pero tenía esa duda porque más allá de trampa o no trampa ¿Qué pasa si yo yo tengo 3 clientes y no tengo y soy independiente y no tengo 3 personas que trabajen conmigo y quiero manejar las 3 cuentas No es trampa De hecho incluso tienen un mes gratuito o sea un mes de prueba gratuita como para que carguen las cuentas vean como performa analicen Ah y otra cosa un dato no menor es que todo lo que tiene que ver con la parte de reportes es descargable en PDF por lo tanto que si necesitan presentarlos o incluso está bueno para tener un seguimiento ¿no? Mesa a mes ir descargando esos reportes tenerlos de manera archivada para ir comparando siempre atrás y decir bueno a ver cómo fue performando o qué fue optimizándose Muy bueno La verdad que buenísima herramienta y en el formato gratuito podés manejar todas las redes Sí, sí, sí eso es indistible No tenés límite de redes porque te hablabas HotSuite al principio te decía Tienes HotSuite tienes Ah, sigue teniendo bueno, hace mucho no lo veo pero seguía teniendo una herramienta para programar ¿La conocés? HotSuite y podías programar dos o tres redes nada más Exacto Qué bueno o sea que en la versión gratuita podés manejar Lo único que por ejemplo en lo que tiene que ver con el informe descarga con una marca de agua Claro Son datos menores para lo que es gratuito Y sobre todo si es algo para informes internos de ver performance y elevarle a algún superior más allá que estaría bueno hacerlo digital y no consumir papel estamos cuidando mucho la cosa Exacto Bueno, pero Mavi muchísimas gracias Por favor, les dejo el link en generadores.tv y cualquier cosa me pueden consultar Por supuesto como todas las semanas Muy bien Ahora voy a hacer algo que generalmente no hago y es mentira otra vez siempre lo hago Voy a hacerte la pregunta generadora ¿Viste? Generadores.tv la pregunta generadora La llama emprendedora ¿Se apaga alguna vez? ¿Y qué es ser emprendedor para vos? Creo que sería muy triste para el mundo que se apaguen las llamas emprendedoras Genial, muy bueno Creo que puede tener ciertas fluctuaciones como decía en algún momento emprender no es fácil implica muchísima energía en resolver cosas y siempre hay cosas para resolver Creo que no hay que bajar los brazos ¿Qué es ser emprendedor? Yo creo que también es la única forma de poder cambiar las cosas si no si no nos proponemos que esas cosas cambien el que venga y lo proponga va a ser el que emprenda esa idea de que cambien ¿Respondí todas tus preguntas? Respondí todas mis preguntas y muchísimas gracias me cargo de me cargo de espíritu emprendedor me encantó Es nuestra pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados después vamos a hacer el compilado de todas las respuestas porque es la pregunta que hago siempre me encanta la llama emprendedora y qué opina cada uno de lo que es cada uno dice lo que quiere acá no está nada guionado así que está buenísimo ¿Cuándo van a compartir eso? ¿Se acertó 2019 esas respuestas? Claro queremos hacerlo para fin de año o para marzo para tener no sé 12 programas porque no arrancamos justo en enero entonces para tener a los 12 meses cuando tengamos el año tirar un compilado estamos analizando si lo vamos a hacer a fin de año ahora o lo tiramos para los 12 meses porque hace poquito cumplimos los 6 y dijimos bueno tal vez lo hacemos para los 12 que está bueno y bueno vamos inventando el tema que ustedes cuando leían información que hablaban de eventos pro bono o sea estuvieron con empresas B en algún momento somos una empresa B certificada en el mundo hay 2500 empresas B certificadas nosotros fuimos de las primeras de Argentina en total en Argentina creo que son 60 en este momento 70 súper interesante que todos conozcamos como emprendedores y como consumidores que es una empresa B son empresas que tienen triple impacto y que miden su impacto impacto social que impacto generamos principalmente en la comunidad impacto ambiental que impacto generamos con nuestros desechos que en una empresa de software es fácil medir porque casi no hay desechos y nuestro impacto económico y que ninguno de los que el impacto económico no puede ir en detrimento de los otros dos y eso está en el estatuto de cada una de las empresas que están certificadas B la recertificación se hace cada tres años así que el año que viene nos toca volver a certificar y ya estamos trabajando en eso y cuando cuando hicieron el primer análisis y de en qué puntaje a partir de los 80 puntos te certifican entonces de hecho estamos en grupos generadores iniciando el proceso de vamos a hacer la encuesta y ahí me voy a meter en mi mochila porque decidí hacerlo personalmente como líder del proyecto y me encanta el espíritu de esto y bueno estamos analizando meternos en este barco divino pero por implica veo que mucho conocimiento de los 80 puntos el cuestionario permite ganar hasta 200 puntos a partir de 80 ya se tiene la certificación y todas las recertificaciones implican una mejora con respecto a los últimos tres años en cada uno de los temas que se quieran atacar nosotros en el momento que hicimos la certificación B también certificamos ISO en cuatro de los procesos internos certificar B es muy complejo fue mucho más complejo que ISO en tiempo y dedicación de la empresa principalmente porque como todavía hay pocas empresas que están certificadas B quieren mantener muy bien la calidad de la certificación si el estándar de certificación más allá que esté B en Argentina y que esté la filial en Chile en realidad las de Estados Unidos es la que certifica definitivamente más allá que te ayuden las entidades que están acá en el país entonces B Lab es el que te la que emite la certificación es B Lab que está en Estados Unidos y está presente en el proceso Argentina Chile acompañan en toda en ir mejorando cuento como experiencia nosotros respondimos el cuestionario y en la primera vez hicimos pongamos 78 puntos no certificamos pero estábamos cerca pasó a Estados Unidos y nos bajaron a 59 puntos y tuvimos que trabajar muchísimo para poder cumplir con los 80 terminamos certificando creo que con 83 y ahora tenemos que tener más que ese puntaje pero hubo que hacer cambios en procesos en en políticas en toda la empresa todo tipo de cambios desde la parte ambiental desde de la de la compañía el clima ambiental el clima con la gente el aporte a la sociedad capacitación interna que das en horario y en realidad cuando leía la información de ustedes y veía que ponían mucho pro bono pro bono yo no sabía que habían certificado B por eso te pregunté y digo es el lenguaje de certificación B entonces la info que me mandaron estuve leyendo bastante por eso el gobierno de cómo se regulan las empresas pero sí es un trabajo estoy súper a disposición de ustedes y de quienes quieran en la audiencia para ayudarlos en el proceso creo en lo más profundo que también para que el mundo sea distinto las empresas tenemos que ser muchísimo más responsables y sabes que en lo nuestro sobre todo mi intriga era ser empresa de servicios y por eso me metí en una de las charlas taller que fui haciendo ejercicio justo parte de los ejercicios del cuestionario porque realmente es un es un mundo nuevo y bueno como empresa entiendo la desproducción masiva de lo que sea por los desechos por esto el medio ambiente la parte económica la parte social pero cuando sos una empresa de servicios que como vos de software imagínate de servicios o sea menos todavía menos desechos menos todo entonces como el cuestionario no aplica no aplica cuando yo agarré solo el cuestionario decía no aplico a nada entonces bueno y ahí está bueno después te entendés cómo podés aplicar pero bueno es todo un ejercicio y es un desafío muy lindo creo que es un cambio cultural para toda la empresa y no es de una persona sino que es de todos y bueno hablé con Emiliano obviamente mi socio y con cada uno de los directores asociados y socios que dijimos bueno nos vamos a tener que meter en este proyecto y bueno si estamos todos de acuerdo nos metemos es un desafío para no tomar solo en una mochila cuando yo decía lo de los 78 puntos y que después bajamos a 59 en un trabajo que había hecho yo solo hubiese sido imposible lograrlo si lo seguía yo solo incorporar a todos y que todos pongan su dedicación su energía para que eso pase es fundamental si si la verdad que y vi los diferentes casos el otro día estuvo la gente de carne de las hamburguesas y que contó una de las directoras de carne cómo fue todo el proceso y que lo lideró ella pero claro cuando dice hay días que eran semanas de dedicación full para poder hacer esto y que era demasiado wow tenía que que integrar al equipo para para trabajar en esto así que no 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 felicitaciones porque sé lo que implica y ahora más allá de haberlo leído cuando estás en los talleres y ves como lo que es lo que implica lo que significa y el esfuerzo que le ponen me imagino todo lo que me estás contando y esta experiencia de bajar de puntos que vos crees que llegué a los 80 79 listo estoy un punto más veo que mejoro y te lo mandan afuera y cuando viene de bilab te dice no 59 y decís wow cómo llego a esto si te digo los los resultados que se obtienen después de haber no solo la certificación una o dos veces por semana alguien quiere trabajar en increase el motivo que pone por qué quiere trabajar en increase es porque somos certificados es algo que ya es bastante que se busca en qué empresas crees trabajar y tienen que tener la certificación por lo menos en generaciones que están entrando en el mundo con conciencia el otro día hablábamos bueno justamente un informe del BID decía que los millennials toda la generación que está sería el 60% más o menos del consumo mundial que más allá del tema de responsive para las plataformas digitales que puedas interactuar desde cualquier dispositivo que son nativos digitales y que están en foros investigando todo el tiempo para ver qué producto consumirían pagarían un poco más por un producto destratado una causa social y relacionado sobre todo con medio ambiente y bueno y causas benéficas entonces ya es un tema de conciencia como hay nativos digitales creo que la concientización en las nuevas generaciones ya viene por default digamos como si fuesen máquinas y está buenísimo y la trazabilidad de que el impacto es positivo es lo más importante que está haciendo alguien como B-Lab con una certificación que alguien se encarga de regular que el impacto de las 2500 empresas está siendo el impacto que se tiene que tener aparte empresas muy grandes participan y empresas pequeñas también y un comercio también puede ser y un asesor independiente también o sea todos podemos hacerlo y cuesta mucho si hay gente que son procesos de un año tal vez y hay que cargárselo como decía en la mochila y es laborioso pero creo que los resultados después están a la vista cuando aparte la mejora es continua porque es un proceso que inicias y no se debería de tener nunca y te obligan a que vos seas más consciente de vos mismo y cada tres años recertificar pero no es que abandonás y bueno después me fijo dentro de tres años que hago no tenés que seguir y seguir y seguir constantemente ahora un lujo y felicitaciones te quería dar un regalito helados Daniel o sea tenés tu kilo de helado para en cualquiera para compartir con el equipo en cualquiera de las de las sucursales que tenemos de Daniel Mavi que que opinás sobre la certificación B ahora que te estás metiendo más y más y escuchaste como como vamos a compartir esa mochila si estoy pensando ya en el 80% me quedé con ese número en los 80 puntos como hacemos para llegar vamos a vamos a hacerlo creo que sí que ese nuevo desafío esto de crear empresas un poco más conscientes de forma parte de empresas más conscientes y los que claro hay que crearlas y los que ya estamos y de hecho como nosotros tenemos contacto con muchos clientes que estamos un año dos años tres años adentro de las compañías es decir después la idea es concientizarlos y ir llevándolos al mundo que tengo ganas de arrancar por ese lado de obviamente nosotros mismos como compañía pero después empezar a atraccionar que los que trabajan con nosotros empiezan a tener la conciencia y creo que todos pueden así que es un esfuerzo muy grande pero bueno hay que hacerlo eso se puede hacer de muchas formas se puede hacer como recomendación para clientes como dando prioridad a proveedores que si están certificados ve y no superan en x por ciento el costo de otros proveedores puedan ser los proveedores que nosotros contratamos como que hay bastantes acciones concretas que se pueden tomar para que esto se siga expandiendo buenísimo decir otra vez a la audiencia por favor como los ubican a ustedes como se ponen en contacto con ustedes pero más allá de todo lo del evento de mañana que es el último del año que hacen es el último del año estamos en increase increase.app todos los que quieran probarlo tienen días gratis de prueba cualquier cosa nos pueden contactar por info arroba increase.app en twitter arroba increase guión bajo en ar estamos en casi todas las redes y ahí buscarnos en las redes y siempre vamos a responder que grande o sea que es importante el evento mañana 9 y media a la mañana El Salvador 5218 se tienen que inscribir desde la página de comunidad de facebook de increase reciben la confirmación y los veremos mañana a la mañana que grande un lujo tenemos hasta acá con invitación al evento y todo te das cuenta esto aparte dijo la palabra mágica tienen días gratis para probar ya entendió la pregunta la pregunta de las herramientas porque siempre que damos herramientas tratamos de de poder ubicarla gratis después lo colgamos en el portal para que la gente se lo pueda descargar y que empiecen a probar todo tipo de herramientas para marketing y comunicación hoy tocó esta pero hay hasta las que reemplazaban al powerpoint que dijimos ataquemos al powerpoint para hacer presentaciones más lindas y bueno muchas herramientas gratuitas un par de programas como para que la gente la pueda descargar así que bueno la verdad es se nos voló el programa viste acá el tiempo el tiempo es tirano como siempre digo Javi muchísimas gracias por todo Tincho de Estefano Mavi gracias lujo como siempre muchísimas gracias a los amigos de INCRIS la verdad que estamos muy contentos y nos vamos cargados de energía emprendedora como digo y PYME emprendedores porque es lo que movilizan muchos países y sobre todo este país el corazón y los que generamos más empleo son los PYME y los emprendedores espero el martes próximo que nos veamos y nos escuchemos sí síganos en las redes ya colgamos después más tarde el link en generadores.tv donde también se pueden suscribir y recibir toda la info y bajarse todo lo que quieran saben siempre en forma gratuita como hacemos todo en esta comunidad muchísimas gracias nos vemos y nos escuchamos el próximo martes de 16 a 17 en generadores.tv gracias buena semana chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. AM 1220 Ecomedios.